lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 20 de abril primer libro de crónicas capítulo 10 muerte de saúl y de sus hijos los filisteos pelearon contra israel y huyeron delante de ellos los israelitas y cayeron heridos en el monte de guilboa y los filisteos siguieron a saúl y a sus hijos y mataron los filisteos a jonatán a abinadab y a malquisúa hijos de saúl y arreciendo la batalla contra saúl le alcanzaron los flecheros y ferido por los flecheros entonces dijo saúl a su escudero saca tu espada y traspásame con ella no sea que vengan estos incircuncisos y hagan escarnio de mí pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo entonces saúl tomó la espada y se echó sobre ella cuando su escudero vio a saúl muerto él también se echó sobre su espada y se mató así murieron saúl y sus tres hijos y toda su casa murió juntamente con él y viendo todos los de israel que habitaban en el valle que habían huido y que saúl y sus hijos eran muertos dejaron sus ciudades y huyeron y vinieron los filisteos y habitaron en ellas sucedió el día siguiente que al venir los filisteos a despojar a los muertos hallaron a saúl y a sus hijos tendidos en el monte de guilboa y luego que le despojaron tomaron su cabeza y sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar las nuevas a sus ídolos y al pueblo y pusieron sus armas en el templo de sus dioses y colgaron la cabeza en el templo de dagón y oyendo todos los de javes de galá de lo que los filisteos habían hecho de saúl se levantaron todos los hombres valientes y tomaron el cuerpo de saúl y los cuerpos de sus hijos y los trajeron a javes y enterraron sus huesos debajo de una encina en javes y ayunaron siete días así murió saúl por su rebelión con que prevaricó contra jehová contra la palabra de jehová la cual no guardó y porque consultó a una adivina y no consultó a jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a david hijo de isaí primer libro de crónicas capítulo 11 david es proclamado rey de israel entonces todo israel se juntó a david en hebrón diciendo he aquí nosotros somos tu hueso y tu carne también antes de ahora mientras saúl reinaba tú eras quien sacaba la guerra a israel y lo volvía a traer también jehová tu dios te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo israel y tú serás príncipe sobre israel mi pueblo y vinieron todos los ancianos de israel al rey en hebrón y david hizo con ellos pacto delante de jehová y ungieron a david por rey sobre israel conforme a la palabra de jehová por medio de samuel david toma la fortaleza de sión entonces se fue david con todo israel a jerusalén la cual es jebús y los jebuseos habitaban en aquella tierra y los moradores de jebús dijeron a david no entrarás acá más david tomó la fortaleza de sión que es la ciudad de david y david había dicho el que primero derrote los jebuseos era cabeza y jefe entonces joab hijo de sarbia subió el primero y fue hecho jefe y david habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de david y edificó la ciudad alrededor desde milo hasta el muro y joab reparó el resto de la ciudad y david iba adelantando y creciendo y jehová de los ejércitos estaba con él los valientes de david estos son los principales de los valientes que david tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo israel para hacerle rey sobre israel conforme a la palabra de jehová y este es el número de los valientes que david tuvo a sobeam hijo de akmoni caudillo de los 30 el cual blandió su lanza una vez contra 300 a los cuales mató tras de éste estaba eleazar hijo de dodo a oita el cual era de los tres valientes este estuvo con david en paz damim estando allí junto en batalla los filisteos y había allí una parcela de tierra llena de cebada y huyendo el pueblo delante de los filisteos se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron y vencieron a los filisteos porque jehová los favoreció con una gran victoria y tres de los 30 principales descendieron a la peña david a la cueva de adulam estando en el campamento de los filisteos en el valle de refaín david estaba entonces en la fortaleza y había entonces guarnición de los filisteos en belén david deseó entonces y dijo quien me diera de beber de las aguas del pozo de belén que está a la puerta y aquellos tres rompieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de belén que está a la puerta y la tomaron y la trajeron a david más él no la quiso beber sino que la derramó para jehová y dijo guárdeme mi dios de hacer esto había yo de beber la sangre y la vida de estos varones que con peligro de sus vidas la han traído y no la quiso beber esto hicieron aquellos tres valientes y abisai hermano de joab era jefe de los 30 el cual blandió su lanza contra 300 y los mató y ganó renombre con los tres fue el más ilustre de los 30 y fue el jefe de ellos pero no igualó a los tres primeros benahía hijo de joiada hijo de un varón valiente de cápsel de grandes hechos él venció a los dos leones de moab también descendió y mató a un león en medio de un foso en tiempos de nieve él mismo venció a un egipcio hombre de cinco codos de estatura y el egipcio traía una lanza como un rodillo de tejedor más él descendió con un báculo y arrebató al egipcio la lanza de la mano y lo mató con su misma lanza esto hizo benahía hijo de joiada y fue nombrado con los tres valientes y fue el más distinguido de los 30 pero no igualó a los tres primeros a este puso david en su guardia personal y los valientes de los ejércitos asael hermano de joab el anán hijo de todo de belén samot arodita él es pelonita ira hijo de iques tecoita había ser anatotita sibikai usatita ilai aohita maray netofatita eled hijo de baana netofatita itai hijo de ribay de gabá de los hijos de benjamín benahía piratonita urai del río gaas abiel arbatita asmabet barumita elíaba saal bonita los hijos de jasen guisonita jonathan hijo de sage ararita ayam hijo de sacar ararita elifal hijo de ur efer mequeratita aías pelonita esro carmelita naharai hijo de esbay joel hermano de natán mip ar hijo de agrai selec amonita naharai beherotita escudero de joab hijo de sarbia ira itrita garef itrita uría seteo sabad hijo de aglai adina hijo de sisa rubenita príncipe de los rubenitas y con el treinta anán hijo de maaca josafad mitnita usías astarotita sama y heiel hijo de otam aroerita hedia el hijo de simri hijo a su hermano tisita eliel mahabita jerebai y josefía hijos de el naam idma mohabita eliel obed y jaasiel mesobaita primer libro de crónicas capítulo 12 el ejército de david estos son los que vinieron a david en siglac estando él aún encerrado por causa de saúl hijo de cis y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco de los hermanos de saúl de benjamín el principal a yeser después joás hijos de samaá gabaatita jesiel y pelet hijos de asmabet beraca jeú anatotita ismaías gabaonita valiente entre los 30 y más que los 30 jeremías jaasiel jonatán josabad jederatita el usai jerimot bealías semarías cefatías arufita el cana isías azareel joéser hijos abeam coreitas hijoela y cebadías hijos de jeroam de hedor también de los de gad huyeron y feron a david a lugar fuerte en el desierto hombres de guerra muy valientes para pelear diestros con pudo y pavés sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas es el el primero obadías el segundo eliab el tercero mismana el cuarto jeremías el quinto atay el sexto el y el el séptimo jonatán el octavo el sabat el noveno jeremías el décimo y macbanay el undécimo estos fueron capitanes del ejército de los hijos de gad el menor tenía cargo de cien hombres y el mayor de mil estos pasaron el jordán en el mes primero cuando se había desbordado por todas sus riberas e hicieron huir a todos los de los valles al oriente y al poniente asimismo algunos de los hijos de benjamín y de judá vinieron a david al lugar fuerte y david salió a ellos y les habló diciendo si habéis venido a mí para paz y para ayudarme mi corazón será unido con vosotros mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos véalo el dios de nuestros padres y lo demande entonces el espíritu vino sobre amasai jefe de los 30 y dijo por ti o david y contigo o hijo de isaí paz paz contigo y paz con tus ayudadores pues también tu dios te ayuda y david los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa también se pasaron a david algunos de manasés cuando vino con los filisteos a la batalla contra saúl pero david no les ayudó porque los jefes de los filisteos ha habido consejo lo despidieron diciendo con peligro de nuestras cabezas se pasará a su señor saúl así que viniendo él a ziglag se pasaron a él de los de manasés adnas josabad jedayel micael josabad eliu y siletai príncipes de millares de los de manasés estos ayudaron a david contra la banda de merodeadores pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército porque entonces todos los días venía ayuda a david hasta hacerse un gran ejército como ejército de dios y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a david en hebrón para traspasarle el reino de saúl conforme a la palabra de jehová de los hijos de judá que trae en escudo y lanza 6.800 listos para la guerra de los hijos de simeón 7.100 hombres valientes y esforzados para la guerra de los hijos de leví 4.600 asimismo joyada príncipe de los del linaje de harón y con él 3.700 y sadoc joven valiente y esforzado con 22 de los principales de la casa de su padre de los hijos de benjamín hermanos de saúl 3.000 porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de saúl de los hijos de fraín 20.800 muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres de la media tribu de manasés 18.000 los cuales fueron tomados por lista para venir a poner a david por rey de los hijos de isacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que israel debía hacer cuyo dicho seguían todos sus hermanos de sabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra dispuestos a pelear sin doblez de corazón de neftalí mil capitanes y con ellos 37.000 con escudo y lanza de los de dan dispuestos a pelear 28.600 de hacer dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40.000 y del otro lado del jordán de los rubenitas y gaditas y de la media tribu de manasés 120.000 con toda clase de armas de guerra todos estos hombres de guerra dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto a hebrón para poner a david por rey sobre todo israel asimismo todos los demás de israel estaban de un mismo ánimo para poner a david por rey y estuvieron allí con david tres días comiendo y bebiendo porque sus hermanos habían preparado para ellos también los que les eran vecinos hasta isacar y sabulón y neftalí trajeron víveres en asnos camellos mulos y bueyes provisión de harina tortas de higos pasas vino y aceite y bueyes y ovejas en abundancia porque en israel había alegría primer libro de crónicas capítulo 13 david propone trasladar el arca a jerusalén entonces david tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes y dijo david a toda la asamblea de israel si os parece bien y si es la voluntad de jehová nuestro dios enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y equidos para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro dios a nosotros porque desde el tiempo de saúl no hemos hecho caso de ella y dijo toda la asamblea que se hiciese así porque la cosa parecía bien a todo el pueblo entonces david reunió a todo israel desde sior de egipto hasta la entrada de amad para que trajesen el arca de dios de kiria de jeharín y subió david con todo israel a baala de kiria de jeharín que está en judá para pasar de allí el arca de jehová dios que mora entre los querubines sobre la cual su nombre es invocado y llevaron el arca de dios de la casa de abinadab en un carro nuevo y usa y ahío guiaban el carro y david y todo israel se regocijaban delante de dios con todas sus fuerzas con cánticos arpas salterios tamboriles símbolos y trompetas pero cuando llegaron a la era de kidón usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban y el furor de jehová se encendió contra usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de dios y david tuvo pesar porque jehová había quebrantado a usa por lo que llamó aquel lugar pérez usa hasta hoy y david temió a dios aquel día y dijo cómo he de traer a mi casa el arca de dios y no trajo david el arca a su casa en la ciudad de david sino que la llevó a casa de obed edom geteo y el arca de dios estuvo con la familia de obed edom en su casa tres meses y bendijo jehová la casa de obed edom y todo lo que tenía y Gracias por ver el video.